Familia, con la base llena para nosotros es un honor estar aquí con Carlos Narváez, quien hoy nuevamente fue llamado para el equipo grande de los Yankees de Nueva York. Carlos, una vez más te llaman, ya no los habías comentado, pero dinos de nuevo cómo se siente para ti que te dé nuevamente esta oportunidad, al menos de haber sido llamado. Mira, súper contento, como lo dije, súper contento de estar rodeado de todas estas estrellas, poder cumplir mis sueños desde niño, firmado de los Yankees de los 16 años, poder crecer con este equipo y, mira, sin duda alguna no me cae la felicidad en el cuerpo poder estar aquí, poder ser parte de este equipo que vive un gran momento ahora mismo. Mira, súper feliz, de verdad que es algo que no puedo explicar y, de verdad, espero que todo el pelotero que está ahí, las menores luchando, sienta la felicidad que yo sentí hoy. Tú mismo lo dijiste, has estado toda tu carrera con los Yankees de Nueva York, casi 10 años has estado esperando por esta oportunidad en las grandes ligas. ¿Qué tan agradecido te sientes con la organización de los Yankees y que te hayan mantenido? Porque tú sabes que en ligas menores se hacen muchos cambios. Mira, mira, muchísimo, de verdad que el equipo siempre, los Yankees siempre fue el primer equipo, de verdad, y mira, el más interesado cuando yo estaba en esa edad. Y mira, súper contento, de verdad, creo que he aprendido muchísimo con este equipo. Obviamente he jugado todas las ligas y veo todo el desarrollo con los demás. Mira, de verdad que los Yankees son un equipo increíble y, mira, como te dije, estoy muy contento de esta gran oportunidad. ¿Qué pasó, Waldo? Pregúntale quién está más contento, si él o yo, porque está aquí. ¿Quién está más contento, tú o Waldo? Yo creo que yo, 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 pero yo lo llamé temprano y estaba llorando. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Te emociona tanto? Primera vez que lloro por alguien que lo suena grande. No, segunda vez, por Diego también fue la primera vez que yo lloré. Pero es que tenemos demasiada historia. Desde Maracay venimos en el 2013, que estamos juntos y este momento es soñado para nosotros. Así que él sabe todo lo que siento en este momento por él. Súper. ¿Qué tal esas palabras de Waldo Cabrera? O sea, ¿qué se siente para ti? Mira, de verdad que me llena de orgullo, de muchos sentimientos. De verdad, él y yo hemos estado juntos desde siempre. Él con Chaparro, que está con Arizona en este momento. Hemos venido creciendo juntos y mira, de verdad que es muy bonito. Primero, subir a Grandes Ligues. Segundo, tener a un gran amigo dentro del club. Mira, se siente inexplicable y yo sé que él siente esa misma alegría porque yo lo sentí cuando él lo subieron. Entonces, somos hermanos, ¿verdad? Y estamos aquí viviendo un sueño juntos y creo que eso es increíble. Fíjate que se notan las emociones de tú estar aquí porque hace unos segundos estabas diciendo quiero que todo jugador de ligas menores tenga la oportunidad de ser llamado a las Grandes Ligas. Y aquí con estas palabras se nota, ¿no? De todo el sacrificio que ustedes han tenido que pasar. ¿Qué tan satisfactorio es al menos Carlos haber sido llamado? Mira, de la tierra al cielo. La verdad que es algo increíble. Tú, uno, o sea, trabajas todos los días desde que firmas para poder estar aquí en algún momento y hasta que no pases es como que no lo ves creíble, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, todos los años, todo el trabajo que pones en el off-season, en la temporada, mejorando cada aspecto, el súper enfoque que tienes todos estos años, mira, que, o sea, pocas personas lo entienden. El que está aquí adentro, tu familia cercana lo entiende, pero muchas personas no lo entienden. Y mira, que se vea remunerado de esa manera, poder estar aquí, como te digo, mira, todavía no he debutado, pero estoy aquí, es algo súper inexplicable y mira, muy, 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 muy feliz. Ya estamos llegando aquí al final de la entrevista, ya casi ustedes se van, pero te quiero preguntar de ese momento, nuevamente, cuando te cambia, cuando te llaman, perdón, en dónde estabas, o sea, cuéntanos todos los detalles. Mira, estábamos en Jacksonville, en AAA, y el manager me llamó, yo estaba comprando un agua, y él me llama, mira, necesito decirte algo, yo, pues, tenemos buena relación. Y cuando me dice, él estaba recogiendo mis bolsos, yo, pero, ¿qué haces? ¿Por qué estás recogiendo mis bolsos? Y me dice, no, que vas a llegar tarde al vuelo, pero, ¿para dónde? Y me dice, no, para el vuelo, para Grandes Ligues. Y yo, wow, de ahí, de verdad, me dio un abrazo, se me salieron las lágrimas, y mira, súper contento. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos, y que, bueno, ese debut venga pronto. Gracias, amén.